La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría, con Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. En www.gmnoticias.mx, las noticias tal como son. 7 de la mañana con 9 minutos, bienvenido a todo nuestro auditorio en este lunes, inicio de semana, 19 de febrero de 2024. Gracias a todos los que nos acompañan, mi nombre es Roxana Salas, sintonizando su radio en La Consentida, 104.3 FM en Globo, 95.9. Y también Radio Alegría en el 88.1, además de la transmisión en vivo a través de Facebook, en nuestra página principal, GMN, en Espacio Noticias. Allá nos puede estar viendo en vivo en estos momentos para que hagamos contacto con nosotros ahí a través de la caja de comentarios, dejando sus saludos, dedicaciones, reportes, servicio social. Espero que lo haya pasado muy bien el fin de semana, que haya descansado, que haya disfrutado los días, aprovechado el tiempo para estar en familia o con los amigos. Y que se haya, sobre todo, renovado de energías para esta nueva semana y que le rinda, le rinda y sea exitoso. Eso es lo que espero para ustedes en este día y, bueno, con sobre todo mucha salud. Mucha salud. Hace frío. Hoy, hoy amanecimos con una baja temperatura, 4 grados aquí en Piedras Negras, Coahuila, pero hay una sensación térmica de un grado menos, 3 grados se siente. Así que abríguese bien al salir, abrígue a los niños también al salir. Vamos a llegar a una temperatura de 22 grados, se va a ir recuperando. En realidad, las temperaturas están en el transcurso del día, pero por lo pronto, pues ahorita sí se siente frío. 4 grados Celsius, 40 grados Fahrenheit, hay humedad al 78% y hay viento a 8 kilómetros por hora. Es parte de los efectos del sistema frontal que esperábamos para el fin de semana, pero que también ya sabe que en el transcurso de esta semana se estarían recuperando las temperaturas. Por ahí, por ahí andan temperaturas altas que se esperan para los próximos días, pero en un rato le doy a conocer detalles de cómo vamos, cómo va a estar el clima, porque parece que ya nos van a dar alcanzando los 30 grados en este febrero, febrero loco. En un ratito le doy detalles de cómo va a estar el pronóstico del tiempo. Por lo pronto, le comparto los titulares. María Joven, de 21 años, en Piedad Negras, tras un grave cuadro gripal, familiares declararon que estaba padeciendo de una enfermedad respiratoria aguda. Se reportan dos accidentes provocados por sujetos en estado de ebriedad en este fin de semana. En uno de ellos, el afectado fue un taxista de la base Chapulín, que quedó prensado. El conductor se distrae en el celular y choca tres vehículos y además vuelca. El percance ocurrió en la colonia Burócratas, sin dejar lesionados. Y se elevó a 20 el número de cuerpos recuperados en el río Bravo durante este fin de semana. El último hallazgo ocurrió a la altura del puente internacional número uno. Fortalecen seguridad en Piedras Negras con más videovigilancia. Se instalaron 15 nuevos equipos en puntos estratégicos que se suman al centro de control y comando C2. Invita a la Cruz Roja a niños y jóvenes a unirse a la convocatoria Juventud, dirigido a quienes deseen aprender labores humanitarias y primeros auxilios. Migropetenses disfrutan y apoyan con donativos en encuentro de rondallas, un evento por parte de la Casa de las Artes que fue en beneficio del Banco de Alimentos. En más información local, es obligatorio aprobar el examen para otorgar la licencia de conducir. De acuerdo a la Secretaría de Transporte, esta prueba consta de 20 preguntas. Y en los manantiales se llevó a cabo la cabalgata Nava 2024, con motivo de la celebración del 223 aniversario de la fundación del municipio. En información nacional, ya es oficial. Claudia Sheinbaum es candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Conformada por Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, señaló la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. En información internacional, fueron rescatados 82 pescadores de un témpano de hielo que se desprendió en la isla de Zajalín, en el lejano oriente de Rusia. Así lo informó el organismo en sus redes sociales. Y en los espectáculos, Grupo Duelos sufrió un accidente automovilístico y cancelaron su concierto. Lo vamos a platicar lo que se sabe. Se dio a conocer lo que les pasó después de presentarse en Monterrey y se dirigían a San Antonio, Texas. Toda esta información y mucha más, quédese con nosotros. Estamos iniciando GMN. A esta hora, iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. Siete de mañana con catorce minutos. Saludos a quienes apenas van sintonizando su radio en La Consentida, en Globo o en Radio Alegría. Hay quienes apenas van abriendo sus redes sociales y pueden encontrarnos ahí en Facebook en esta mañana. Saludos para Irma Rodríguez y también para Víctor Mendoza que nos escriben. Son los primeros en escribirnos. Muy buenos días. Saludos desde San Ángelo, Texas a Víctor Mendoza y buenos días también para Irma Rodríguez. Allí en nuestra página de Facebook puede encontrar la transmisión en vivo. Compártala para que podamos llegar a más personas. Y también, pues, este sea el pendiente de nuestras redes sociales porque, pues, y como ya le habíamos avisado, vamos a estar haciendo ahí algunas dinámicas que pueden interesarle más adelante. Siete con quince minutos, temperatura en Piedras Negras, cuatro grados Celsius, cuarenta grados Fahrenheit. Hay humedad al setenta y ocho por ciento y hay viento a ocho kilómetros por hora. Se siente a tres grados de acuerdo aquí a lo que marca en la sensación térmica. Así que, pues, abríguese bien al salir de toda la información que vamos a compartirle esta mañana. Pues hay hechos lamentables ocurridos aquí en Piedras Negras. Hubo también accidentes que se estuvieron registrando durante todo el fin de semana. También especialmente domingo en la madrugada. Accidentes y sigue también elevándose la cifra de muertes por ahogamiento en el río Bravo. Recordando que todavía sigue el caudal a un nivel superior del que normalmente está por trasvases que se están realizando en la presa de la Amistad. Y entonces, pues, probablemente vayamos a seguir continuando con la cifra a la alza. Ya van veinte, veinte cuerpos que se recuperan del río Bravo. Y, pues, le digo, probablemente vaya a seguir con esa cifra aumentándose. Y, pues, en el hecho lamentable, un joven de veintiún años también perdió la vida este fin de semana tras presentar ahí problemas respiratorios, que ya también les estaré detallando en unos momentos en la nota policíaca. Por lo pronto, vamos a escuchar un adelanto de la noticia deportiva con Israel Palacios. Buenos días, ¿cómo estás, Isra? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal, Roxy? Buenos días. Gusto en saludarte. Amanecimos bastante bien con toda ya la actitud en esta mañana fresca. Saludos también a Ronnie y a todo el auditorio que está con nosotros en este lunes. Bueno, hay mucho que decir dentro del mundo del deporte. Fue justamente este fin de semana el Juego de Estrellas de la NBA. Un nuevo récord en cuanto a puntuaciones de las dos conferencias, oeste y la este de Estados Unidos. Más adelante los detalles de este resultado, por supuesto. Dentro de lo que tiene que ver con la Liga MX, pues, hay ya nuevo líder del torneo, del clausura 2024. Perdió en la América, le quitan el invicto a la América, por cierto. Fue a Pachuca y yo siempre he dicho que el estado de Pachuca es muy pesado para cualquier equipo, pero para los americanistas, por historia, ir a Pachuca es un lugar muy complicado y justamente le quitaron el invicto, perdiendo dos goles a uno. Más adelante el resto de los resultados del torneo. También voy a platicarles de lo que sucedió justamente con el badminton, porque el fin de semana se logró lo que es la medalla de bronce para México en la Copa Panamericana en badminton. Los mexicanos, con el apoyo de la CONADE, bueno, pues, tuvieron esta gran clasificación y lo interesante es que al ganar el bronce les da el pase automático a los Juegos Olímpicos. Les doy detalles más adelante. Todo esto, Rox, se los platicamos y mucho más por ahí de las 8.20 de la mañana para que estén pendientes del Espacio Deportivo de GMN. Muchas gracias, Isabel, por el adelanto. En un ratito nos escuchamos, nos vemos. Son 7.19. Antes de irnos al breve corte comercial, también felicitar al Ejército Mexicano. Hoy es el Día del Ejército Mexicano, una fecha muy importante, en el que se conmemora un año más del Ejército y que, bueno, es la institución conformada por las Fuerzas Militares Terrestres de Aéreas encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado, encargadas de nuestra seguridad, también encargadas de la paz nacional. Esta conmemoración es un hecho que se festeja desde 1950. A partir de esa fecha es cuando se dio, a partir de ese año, vaya, es que se dio esta fecha como conmemoración. Auxilio a la población, también en casos de desastres naturales, esto es lo que parte del trabajo que realiza el Ejército Mexicano en cuanto a salvaguardar a todos nosotros como ciudadanos también. Entonces, una felicitación para todos ellos en este día y más adelante les voy a estar compartiendo la historia a través de redes sociales. Hoy también es día, bueno, hoy es día festivo allá en Estados Unidos porque también hoy es día de los presidentes. Entonces, allá hoy están también de fiesta y de conmemoración porque es objetivo más que nada de esta festividad pues es homenaje al primer presidente que tuvieron en Estados Unidos que fue George Washington. Efemerides de este 19 de febrero de 2024. Vamos a un corte comercial y de regreso la nota roja. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 ¿Quién tomar un café? Una buena recomendación es Rancho Steak Buffet desayuno que incluye Huevos al gusto Machacado Chilaquiles Omelettes Fub Cakes Menudo Y un buen café Visítanos de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana Ubicados en Calle Oliver, número 1801 En la colonia Buenavista Norte Empieza tu día En Rancho Steak Una gota de ayuda con Simas Una gota de ayuda con Simas Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMN Presenta La información policial GMN Pasión por informar 7 de la mañana con 22 minutos Comenzamos con la nota roja Porque sigue alertando la Fiscalía General del Estado En cuanto a tener cuidado Con las llamadas de extorsión Los intentos de llamadas de extorsión Siguen latentes en nuestra frontera Por lo que siguen emitiendo recomendaciones La Fiscalía General del Estado Ya que en las últimas semanas Pues si se han logrado concretar Algunos engaños Que han resultado afectados Varias personas En las extorsiones telefónicas Generalmente Los delincuentes Se hacen pasar por familiares Por funcionarios De hecho hasta también Por sacerdotes Ahí parte de la iglesia Para lograr su cometido Y ante ello La Fiscalía está pidiendo A la ciudadanía Seguir con las mismas recomendaciones Que si tienen La principal Pues es no contestar Las llamadas De números desconocidos Y en caso de hacerlo No dar No proporcionar Ningún dato personal Y si detecta Que es un fraude Inmediatamente colgar De igual forma Se continúan Con las campañas De prevención De forma permanente A través de las redes sociales En las redes sociales De hecho también Tienen ahí una lista De números La Fiscalía Tiene una lista De los números Que constantemente Pues han sido reportados Por intento de extorsión Así que si usted llega A recibir también Algún reporte Perdón Algún intento De llamadas Y de algún número Y si contesta Pues es preferible Que este Este mismo número De todas formas Realice un reporte Para que las autoridades Puedan registrarlo Y puedan agregarlo A esta lista negra Que ellos así Le denominan Más que nada Y llevar a cabo Pruebas De control judicial También Para recabar Los datos pertinentes Y así Caminar las investigaciones En los casos Que tenemos Completamente ahí Son personas Que han sido llamadas Por Inclusive Según un referente El que les habla Son funcionarios Del banco Entonces Tienen datos específicos Y sobre esos datos Específicos Ahí Obviamente Manipulan los créditos Y perjudican En este caso Los contagiados Estamos continuando Con lo que acabo De referir ahorita Son datos de prueba Que se deben Que recabar Ahí con control judicial ¿Verdad? Para pedirle referencias Ya sea A la institución bancaria Y si no Pues a la comisión Es una bancaria ¿Verdad? Siete de la mañana Con veinticinco minutos Pues ahí está la información Por parte de las autoridades En esta campaña Que continúa Es permanente Hay que tener mucho cuidado Tanto en llamadas Como también Por Whatsapp Por Whatsapp A través de los mensajes También se están haciendo Ese tipo de O se están concretando Algunos engaños Por Facebook También Haciéndose pasar Por otra persona O cuando hackean Las mismas cuentas De nuestros amigos O si usted Ha realizado También Y ha sido Víctima de ello Todo esto Hay que denunciarlo Ante las autoridades En los hechos lamentables Que se reportaron En este fin de semana Aquí en Piedras Negras Como le platicaba Está la muerte De este joven De veintiún años Quien fue hallado Sin vida En su domicilio Ubicado en el ejido Villa de Fuente Él estaba Dormido Al parecer murió Mientras dormía Tras haber experimentado En los últimos días Una enfermedad Respiratoria Aguda Familiares solicitaron El apoyo De paramédicos Ellos acudieron A su domicilio Ubicado Sobre el libramiento López Portillo A la altura De los yonques Aquí en Piedras Negras Pero desafortunadamente Ya solo para confirmar Que el joven No contaba Con signos vitales Se llamaba Carlos Esquivel Robles Sus padres De acuerdo a lo que Declararon Es que había estado Presentando Un cuadro gripal Y que tenía Muchas flemas A eso De las nueve De la noche Del sábado Él decidió Ir a acostarse A dormir Porque le dolía Mucho la cabeza Y al percatarse La familia Pues que Que no despertaba Para el domingo Fueron a revisarlo Y lo encontraron Ya inmóvil Entonces Reportaron Inmediatamente A la A los paramédicos Quienes Pues le digo Desafortunadamente Ya solo Confirmaron Que no contaba Con signos vitales Elementos De la agencia De investigación criminal Y el servicio Médico forense También estuvieron Presentes Realizando las diligencias Correspondientes Se ordenó El levantamiento Del cuerpo Que pues Estará sujeto A la necropsia De ley Para conocer Las causas Reales De su deceso Hay que señalar También que No contaba Con signos De violencia Y se espera Que durante Las últimas horas Se verifique Si existe Algún Algún hecho Constitutivo Del delito Que bueno Pues en este caso De acuerdo a lo que Los padres han dado A conocer Pues es que El joven Estaba padeciendo De una enfermedad Respiratoria Y de ahí Pues habría Derivado Su fallecimiento Pero Ya pues Las autoridades Estarían Dando El seguimiento En cuanto A este A este reporte Y pues Extender Las condolencias El joven Era estudiante Era estudiante De De aquí De De piedras negras Ayer también Se compartió Una Se compartió Una fotografía Por parte De la universidad Tecnológica Del norte De Coahuila Extendiendo También Las condolencias Porque le digo Él era El alumno Este joven De De veintiún Años Deseamos Pronta resignación A sus padres Y seres queridos En paz Descanse Carlos Son las siete De la mañana Con veintiocho Minutos Estaremos dando A conocer Información En cuanto Haya Pues más Pero Hasta el momento Pues este es Lo que Lo que Ha trascendido En cuanto A la muerte De De este Joven Siete De la mañana Con veintiocho Minutos Continuando Con la Información Policiaca También Le compartimos El seguimiento De los últimos Casos De suicidio Que se han reportado Aquí en piedras negras No hay delito Que perseguir En el último Que se registró Aquí en piedras negras Que fue En la colonia Lázaro Cárdenas Tras el suicidio Que se registró En este sector La fiscalía Confirmó Que no hay Algún hecho Constitutivo Del delito Que investigar El cuerpo De Roberto Carlos De cuarenta Y cuatro Años Fue puesto A disposición Del servicio Médico Forense Se confirmó Que la causa Del deceso Fue asfixia Por maniobra De ahorcamiento Familiares ya reclamaron El cuerpo Ya se les entregó Para que Pues se le dé Cristiana Sepultura De acuerdo A sus creencias Y actualmente Se contabilizan Cuatro casos Cuatro suicidios Donde se promedian Dos de forma mensual Recordando Que en el dos mil Veintitrés Se cerró Con una cifra De treinta y ocho Son casos Que han ocurrido De manera seguida La semana pasada Hubo Hubo uno Si lo recuerda En una clínica De salud mental Seguido al otro día Fue justamente Este hombre Hallado sin vida En su casa En la colonia Lázaro Cárdenas Y en cuanto a la cifra De muertes Por ahogamiento Que se han reportado En Piedras Negras Fíjese Contándolo así El viernes Se recuperaron Tres cuerpos El viernes De personas Que murieron ahogadas Sumando un total Hasta ese momento De cinco En un lapso No mayor A veinticuatro horas Los cuerpos De rescate Pues seguían exhortando Que no se retara Las aguas del río Brava Principalmente El departamento De protección civil A cargo del comandante José Francisco Contreras Obregón Comunicaron Que el caudal Continuaba por encima De su nivel normal Por el trasvase De agua Proveniente De la presa De la amistad Hay distintos puntos Donde se dan Pues más El cruce De los inmigrantes Es donde De hecho Pues se han encontrado Más cuerpos Cerca del saucito Y también en el rancho Las dos cruces Es como le digo Son diversos Dos puntos Que utilizan Los migrantes Para cruzar Pero en estos dos puntos Es donde se han encontrado Hasta ahora La mayor parte De cuerpos Hasta el momento No hay identificación De los últimos En la Fiscalía General Del Estado Reportaba Vein Reportaba Diecinueve Para ese Para ese ratito Reportaba Diecinueve En lo que va Del dos mil Veinticuatro Pero Para el sábado Encontraron Otro Era ya un cadáver En estado de descomposición De un hombre Este fue ubicado Cerca del puente Internacional Número uno No se le identificó Tampoco Porque no traía Ningún Pues documento Personal Entre sus pertenencias El grupo Veta Fue quien Recuperó el cuerpo Y lo trasladó Hasta la orilla Donde ahí La agencia De investigación Criminal Fue quien tomó Conocimiento Del caso Y el servicio Médico forense Se encargó Del levantamiento Con este Es con el que Ya suman Veinte Veinte cuerpos Recuperados En lo que va Del año Solamente Este lado De la frontera Y hasta el momento No se han logrado Identificar Estos últimos Es así como va En aumento Como le decía La cifra De personas Que han muerto Ahogadas De todos ellos Siete Han sido menores De edad Algunos Si han sido Se han podido Ser identificados Pero Los que se reportaron En la semana pasada Que fueron seis Contando los cinco Del viernes Entre jueves Viernes Fueron cinco Más el del sábado Que fueron seis Estos no se han podido Identificar Por ello Las autoridades Trabajan allí En coordinación También con el área De personas no localizadas Y también con los Consulados centroamericanos Son las siete De la mañana Con treinta y tres Minutos Pues es la información En cuanto al Conteo que llevamos De cuerpos recuperados En el Bravo Y que podría Ir aumentando En otras noticias Un incendio En un templo Ubicado en la colonia Bravo Desató movilización Por parte de las Autoridades De rescate Durante las primeras Horas del pasado Sábado Los hechos se registraron En un templo Denominado La Casa de Dios De la Iglesia Metodista Congregacional En la colonia Bravo En la calle Gómez Farías Donde Max Ramírez Hilario Él es el Encargado Del inmueble Informó Que los daños Fueron únicamente En la parte Del techo Afortunadamente No hubo Personas lesionadas Hasta el lugar Llegaron los elementos Del heroico Cuerpo de bomberos Quienes pudieron Sofocar el siniestro Y se confirmó Por parte Del encargado Que personas ajenas Fueron Quienes provocaron El incendio Prendieron fuego A un colchón Que rápidamente Se propagó Hasta el inmueble Elementos de seguridad Pública Municipal Acudieron Para tomar Conocimiento Y se espera Que durante Las próximas horas Acudan Ante la fiscalía Para denunciar Los hechos Y poder detectar Ahí al responsable Alguien Ahí cerca En algún Inmueble Contiguo Fue que Que Pues Aventaron Este colchón En llamas Y que Se extendió Por todo el techo Del templo Casa De Dios Siete de la mañana Y treinta y cuatro Minutos En los accidentes Que se reportaron En este fin de semana En ambos O en la mayoría De los casos Fueron Sujetos En estado De ebriedad Los que provocaron Este percance Ebrios sujetos Volcaron Sobre el Boulevard República Aquí en Piedras Negras Viajaron En exceso De velocidad Y en estado De ebriedad A bordo De una camioneta Sobre el Boulevard República Volcaron A la altura De la colonia El Cenizo José Ángel Hernández Franco Conducía una camioneta De la marca Chevrolet Trailblazer En color café Iba con un acompañante Pero cuando llegaron A una pronunciada Curva Perdieron el control Aparte de que Pues iban En estado inconveniente Dieron volteretas Hasta que quedó La camioneta Nuevamente En su posición normal Para médicos Del cuerpo De bomberos Trasladaron Al hospital General Salvador Chavarría A los tripulantes Donde su estado De salud Se reportó Como delicado Los hechos Tomaron conocimiento Los elementos De tránsito Y vialidad Mencionando Que los accidentes Predominaron Durante la madrugada Porque le digo Fueron ahí Varios accidentes Entre los que Se encontraban Pues sujetos Ahí En estado De ebriedad Porque otro Otro sujeto También Ebrio Provocó un accidente En el centro Aquí en las calles En las calles Del primer cuadro De la ciudad Y mandaron al hospital A una persona Daños totales Y la persona Lesionada De gravedad Fue el resultado De este Precance Registrado Entre las calles Morelos Y Mina Cuando el chofer De un ecotaxi De la línea Chapulín Fue impactado Por una camioneta De color Guindo Cuyo conductor Viajaba Alcoholizado Al lugar Acudieron paramédicos Del héroe Cuerpo de bomberos Quienes Con equipo hidráulico Las tijeras De la vida Pudieron rescatar Al operador Del taxi Que había quedado Prensado En la unidad Además La camioneta Aparte de chocar Al taxi Que le estamos ahí Compartiendo la imagen De como quedó Fue directamente Contra Contra Pues La La posición O donde se encuentra El conductor Quedó completamente Desecho Prensado Aparte De impactar Al taxi Y chocarlo Esta camioneta Fue Y se estrelló Contra un poste De comisión federal De electricidad El taxista Fue trasladado A un hospital Le hicimos Su estado de salud Fue reportado Como reservado Por otro lado El conductor De la camioneta Fue detenido Y puesto A disposición Del ministerio Público Pues esa es la información De los accidentes Ocurridos También en este fin De semana Hubo ahí otro Donde una persona Pues también Ahí este Distrajo En su teléfono celular Y también provocó Daños Ahí en algunos Vehículos Y bueno Pues hay que tener Mucha precaución Mucho cuidado Justamente Decía La semana pasada Ya no había habido Tantos accidentes Durante el fin de semana Pero nuevamente Regresaron Y durante la semana pasada Si se habían registrado Varios En una de las estadísticas Que le compartimos Eran de 11 A 13 Consignaciones Que recibe El ministerio público En asuntos viales A lo largo de una semana Son muchos 11 13 Accidentes Que si se consignan Porque hay unos Que no Entre ellos mismos Llegan a un acuerdo Accidentes Que son Pues leves Digámoslo así Entre las mismas partes Afectado y responsable Pueden llegar a un acuerdo Y este no llega Ante las autoridades Pero Pero los que si Los que si llegan Imagínense cuánta cantidad Digamos que La mitad Probablemente Son los que no van Hacia Hacia las autoridades Hacia el MP Pero los que si son 3 Entonces se podría estar Ahí doblando la cifra Que quiere a lo mejor Unos 20 Accidentes Por eso La Importancia De tener Cultura vial Y ahorita de hecho Le vamos a platicar También Información Acerca de la Secretaría del Transporte De acuerdo a A la licencia De conducir Que bueno No se les puede entregar La licencia de conducir Si no aprueban el examen Pero parece que el examen Solamente lo hacen Allí por compromiso Porque en realidad No se pone en práctica La cultura vial Y todo lo que Lo que se enseña Allí para poder Obtener La licencia De manejo Hay que Ser muy cuidadosos Porque Pues aparte de afectar Nuestro patrimonio Afectamos también A otros Y pueden Terminar Siendo fatalidades También como La de la semana pasada De un trabajador Y que el responsable Pues está Detenido 7 de la mañana Con 39 minutos Ahí está la información Policíaca Todo lo ocurrido Este fin de semana Todos los detalles También los puede encontrar Ahí en nuestra página Web www.gmnoticias.mx Y también en nuestra página De Facebook Está toda la información Que le he compartido A detalle Y gracias también Por sus mensajes Por sus comentarios Y sus opiniones Ahí en nuestra En nuestra página De Facebook Esta que es la principal GM en Espacio Noticias Y tenemos otra Que es de Respaldo GM en Espacio Noticias También nos puede encontrar Allá Allá también le compartimos Información Saludos para Edgar Humberto Mendoza Avilés Muy buenos días Y también para Lulo Y Elvides Muy buenos días Saludos Un abrazo A toda la familia Hasta el valle De Texas Y a todos los que nos están Escuchando esta mañana A través de su radio Que no se encuentran aquí Probablemente son de aquí De Piedras Negras De la frontera De la región De Coahuila Pero se encuentran En algún otro estado De la república O en algún otro lugar Allá en la Unión Americana Un abrazo Para todos los que se mantienen Pendientes de las noticias De Piedras Negras Vamos a un corte comercial Y de regreso Le platico El pronóstico Del tiempo Seto de mensajes Y WhatsApp 8781-225428 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son Una gota de ayuda Con Simas Hará la diferencia A la hora de pagar Tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Lo que dones Y agradeces Es una gran aportación Y todos juntos Apoyar su educación Una gota de ayuda Con Simas Hará la diferencia Una gota de ayuda Con Simas Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar Son las siete de la mañana Con cuarenta y dos minutos De regreso Para compartirle detalles De cómo está el clima En estos momentos Aquí en Piedras Negras La temperatura En nuestra frontera Ya subió ahí un grado Estamos a seis grados No subió dos grados Seis grados Celsius Y ya la sensación térmica Está La pareja se siente A seis grados También la temperatura Aquí en Piedras Negras Humedad al setenta y siete por ciento Y viento A diez kilómetros por hora De acuerdo al boletín meteorológico De protección civil municipal Iniciamos la semana Con clima estable Cielo despejado Vientos ligeros variables No hay posibilidades de lluvia Zona de alta presión Estará predominando Gran parte de la región Con cielo despejado Y temperaturas Ligeramente cálidas Para hoy se espera Que esté soleado Con la temperatura máxima En los veintitrés grados Celsius Y viento del sur sureste De cinco a diez kilómetros por hora Y para esta noche despejado Con una temperatura mínima De ocho grados Y viento del sureste De cinco a diez kilómetros por hora Para el martes Mañana Parcialmente nublado A soleado Con temperatura máxima De veintiocho grados Y viento del sureste De diez a quince kilómetros por hora Para el martes Por la noche despejado Con temperatura mínima De doce grados Y viento del sureste De diez a quince kilómetros por hora Para el miércoles El día miércoles Se espera que hay una temperatura En los veintiocho grados Como máxima Con viento del sureste De veinte a veinticinco kilómetros por hora Pero airoso Con ráfagas De hasta treinta y cinco kilómetros por hora El miércoles En la noche despejado Temperatura mínima De trece grados Y continuará airoso Con ráfagas De hasta treinta y cinco kilómetros por hora El jueves Fíjese El jueves Se está pronosticando Que esté soleado Y con una temperatura Máxima De treinta grados Treinta grados En febrero En pleno febrero Viento del nor noroeste De veinte a treinta kilómetros por hora Con ráfagas De hasta cincuenta kilómetros por hora Y el jueves Por la noche Parcialmente nublado Con una mínima De once grados Y viento del norte De veinte a veinticinco kilómetros Con ráfagas De hasta cuarenta kilómetros por hora El viernes Soleado Con temperatura máxima De veinticinco grados Y viento del norte De diez a quince kilómetros por hora Y el viernes Por la noche Parcialmente nublado Con mínima En los once grados Ese es el pronóstico Del tiempo Para nuestra Este pronóstico Del tiempo Para nuestra región Por lo pronto Así se ve El panorama Temperaturas De más de veinte grados Como máximas Para estos días Veintiocho grados Treinta grados Así es como se está comportando El clima De ir De esta temperatura fría El fin de semana A esta temperatura Que se está pronosticando Para el próximo jueves Esto a nivel regional A nivel nacional También le tengo detalles Del clima El frente frío Número treinta y cinco Se desplaza Sobre el mar Caribe Y dejó de afectar El territorio nacional En tanto que La masa de aire ártico Asociada al frente Comenzará a modificar Sus características térmicas Propiciando un aumento Gradual de las temperaturas Despertinas Sin embargo Se mantendrá El ambiente frío Muy frío Durante la mañana Y noche Sobre zonas altas Del noroeste Norte Noreste Centro Oriente Y sureste Del país Además originará Viento de componente Norte Con rachas De viento Fuertes A muy fuertes Y oleaje elevado En el Istmo Y Golfo De Tehuantepec Por otra parte El ingreso de humedad Proveniente De ambos litorales Producirá lluvia Y chubascos En zonas del sureste mexicano Y la península de Yucatán Asimismo Continuará el oleaje De 1 a 3 metros de altura En la costa occidental De la península De Baja California Y costas Del Pacífico Central Finalmente Circulación anticiclónica En niveles medios De la atmósfera Mantendrán bajas probabilidades De lluvia Sobre la mayor parte De la República Mexicana De la pequeña parte Siete de la mañana y cuarenta y siete minutos. También la información del pronóstico del clima en el estado de Texas, en el área sur centro, esta región vecina a nosotros. Se esperan cielos despejados y así prevalecerá esta semana y hasta el próximo fin de semana. Las temperaturas estarán muy por encima de lo normal durante este periodo y como le digo hasta el próximo fin de semana. Se espera prácticamente pues el mismo clima para estos días igual. Algunos marcados ahí como airosos para el próximo jueves y también pronosticándose cómo va a estar el clima para hoy. Las temperaturas máximas que se esperan para esta área de Texas, en Carrizo Springs se esperan setenta y tres grados Fahrenheit, también en Igual Paz y en Del Río setenta y cuatro. En Uvalde setenta y un grados, en San Antonio sesenta y ocho, en Austin y Georgetown igual sesenta y ocho grados Fahrenheit. Para el área de Rock Springs sesenta y nueve grados Fahrenheit, sesenta y siete y sesenta y ocho en Kerrville y Fredericksburg. Y en González, Texas y Cuero, Texas sesenta y seis grados Fahrenheit, es lo que esperan también para este lunes y para el resto de la semana. También que temperaturas vayan recuperándose, llegar hasta los treinta grados acá también como nosotros caluroso, templado así durante esta semana. Por lo pronto no se pronostican tampoco lluvias para esta área de Texas, siete con cuarenta y ocho. Y este es el pronóstico, hay que mantenernos pendientes en caso de que llegara a haber ahí también algún cambio. Le digo que pues febrero está loco y puede ahí dejarnos sorpresas, frío, calor, luego frío de nuevo probablemente. Pero todavía estamos pues en invierno, así que todavía se esperan allí temperaturas que puedan ser bajas. Entonces también hay que mantenernos al pendiente de protección civil municipal, la Conagua y también el servicio meteorológico de los Estados Unidos. Toda esta información, el pronóstico ya se lo repostee y lo puede encontrar ahí en nuestro ex. nos encuentra como arroba gm-noticias. Ahí tiene toda la información también importante del clima que le compartimos a través de los medios oficiales de las autoridades climatológicas. Nos vamos a la nota local. GMN en la noticia de carácter local. GMN les informa. Y justamente lo que le platicaba en cuanto al tema de las licencias de conducir es obligatorio que se apruebe el examen para que le puedan entregar la licencia. Se están así poniendo pues más enérgicas las autoridades y que bueno, en materia de vialidad, al expedir las licencias de conducir a fin de que los automovilistas pues conozcan las reglas de manejo en sus coches, en sus autos, en camionetas, lo que sea, también unidades pesadas y también en cuanto a los motociclistas. Para evitar accidentes, el delegado de la Secretaría de Transportes en la región norte, Raúl Calvillo, especificó que quienes tramitan la licencia por primera vez están forzados a acreditar el examen en el que deben responder pues su experiencia o todo lo que sepan acerca de cultura vial. El delegado de la Secretaría de Transportes en la región norte, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo. La Secretaría de Transportes en la región norte, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo, Raúl Calvillo. Las reglas de seguridad vial, lo que es lugares prohibidos para estacionarse, cómo conducir correctamente para que presente su examen y lo pase. De no pasar el examen, ¿no se les puede atargar la licencia? Definitivamente es un proceso y requisito indispensable pasar su examen con 15 aciertos de 20 preguntas, con eso pasa su examen. ¿Y hay gente que lo llega a reprobar desde alto índice? Sí, sí, definitivamente hay gente que les falta cultura vial, educación vial, la manera correcta de conducir, no respetan señalamientos de tránsito y debido a eso, pues reprueban. Pues qué bueno que se tome esta decisión de quienes no acrediten este examen, no se les entregue la licencia de conducir, pero pues también está en aplicarlo acá en nosotros como conductores. Es el alto, yo creo que es el símbolo de señalamiento que más se conoce y el que casi nadie respeta. Entonces, pues hay que ser muy atentos, hay que mejorar la cultura vial, de verdad que todos debemos hacerlo porque estamos en los peores índices, yo creo. Pero normalmente y aunque no haya accidentes, a mí me ha tocado ver gente que se pasa a los saltos, gente que no sabe rebasar, rebasan por otro lado, se ponen en riesgo también, en las escuelas no disminuyen la velocidad. En realidad ni siquiera se hace alto como tal, no respetan los semáforos, no se hace alto, más bien va circulando y nada más como que va pisando el freno, pero luego le siguen los cruces. Me ha tocado ver también cuando es alto en las cuatro calles, me ha tocado ver que si llegan al mismo tiempo, los dos se quieren pasar porque ninguno de los dos quiere hacer alto y es también cuando se da accidentes. Entonces, pues debe detenerse, por eso es un alto, hay que detenerse y pues respetarlo sobre todo para evitar accidentes. Por eso son estos accidentes que pues definitivamente le digo van a seguir, pero pues hay que ponernos otros también de nuestra parte. Tener cultura vial y enseñarle a las nuevas generaciones también a los jóvenes a que tengan cultura vial. 7 con 54. Continuando con la información local, este fin de semana hubo un evento muy importante en el que se reunieron en el Teatro José Vasconcelos para disfrutar de la música, el romanticismo de la música de tres rondallas nigropetenses, donde además se unieron al llamado para apoyar en beneficio del Banco de Alimentos con donativos. La directora de la Casa de las Artes, Alicia Bustamante García, señaló que se tuvo una excelente respuesta por parte de la comunidad, quienes acudieron no solamente con lo que se le había solicitado, la entrada costaba una lata de un alimento no precedero para apoyar al Banco de Alimentos y que no solamente se limitaron a llevar este producto o esta lata, sino que llevaron despensas completas para el banco, que se encarga de ayudar a la población pues más necesitada de nuestra ciudad con despensas mensuales. Detalló que generalmente la alcaldesa Norma Treviño se ha dedicado a fomentar los eventos culturales en esta frontera. No tienen costo, la mayoría son gratuitos, de hecho pues casi todos, por lo que en esta ocasión se decidió contar con este formato para ayudar a las personas que más lo necesiten y que en un futuro podría volverse a realizar gracias a que ha habido una muy buena respuesta. Somos una comunidad muy generosa. Quisimos hacerlo, ¿verdad? Pues a beneficio de alguna institución con alguna necesidad. Nunca los eventos del municipio se cobran, nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, siempre ha fomentado pues la cultura de los eventos para toda la familia. Entonces esto es nada más pues un apoyo a la gente que lo necesita. Y es importante mencionar que la gente siempre responde a este tipo de eventos cuando son a beneficio de alguna institución o alguna persona. Así es, ahorita pues tú lo podrás ver, aquí ya están las mesas llenas con alimento donde llega la gente y está llegando no solamente con un artículo sino con bolsas, o sea con una despensa completa. Así es, pues también podemos hacerlo, ¿verdad? Para que la gente pues fomente ese espíritu de servicio, ¿verdad? Qué bueno que se ha tenido todos estos eventos y respuesta por parte de la comunidad. Qué alegría saber que, pues fíjese, de pedir una lata de alimento lleven despensas completas. Entonces eso pues de verdad es muy satisfactorio. En cuanto a otros temas también de nuestra localidad, también a nivel Estado, se avanza en el plan de trabajo de los primeros 100 días del gobierno estatal. Acciones en áreas prioritarias son las que se vienen trabajando por parte de la administración estatal como parte del plan establecido para los primeros 100 días de gobierno que ha avanzado conforme a lo que se tenía planeado. El gobernador Manolo Jiménez especificó que todo lo planeado desde que se ganó la elección se fue construyendo el plan ejecutivo de los primeros 100 días de trabajo y se fue determinando para todo lo que estaba proyectado se esté cumpliendo en tiempo y forma. Todo lo que hemos planeado, lo que hemos trazado desde que ganamos la elección el 4 de junio, que pues a partir de ahí empezamos a hacer un plan ejecutivo de los 100 días, nuestro plan de trabajo del 2024 y lo que será, o ya las bases de lo que será el plan estatal de desarrollo 2329, pues ahí fuimos determinando día por día en estos primeros 100 días y todo lo que había estado proyectado se está cumpliendo. Nos quedan pues 20 días aproximadamente antes de que inicie la veda electoral. Entonces de aquí a los 20 días vamos a cumplir todo lo que está proyectado en los primeros 100 días que son temas que no vamos a poder pues ya presentar durante las campañas y por ahí nos van a quedar 5 o 6 días más dentro de los 100 en la elección. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. También se ha fortalecido la seguridad aquí en Piedras Negras con más videovigilancia como parte de la red estatal de cámaras impulsada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por instrucciones de la alcaldesa Norma Treviño. Se instalaron 15 nuevos equipos que se suman a los que ya estaban colocados en puntos estratégicos de Piedras Negras. De esta manera se fortalece el centro de control y comando C2, inaugurado el pasado 2 de enero por la alcaldesa y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Federico Fernández. Este sistema permite detectar en tiempo real cualquier afectación a la tranquilidad de los nigropetenses, monitoreando las 24 horas, los 7 días de la semana, los lugares más transitados de nuestra frontera, ampliando el margen de acción de las corporaciones. Con estas acciones se optimiza la efectividad de las fuerzas del orden para que Piedras Negras continúe siendo la frontera más segura del país y se mantenga en el top 3 nacional de las ciudades con mejor percepción de seguridad y sobre todo para la tranquilidad de las familias nigropetenses. Ahí está la información por parte de las autoridades en cuanto a estos 15 nuevos equipos. Uno de ellos es el que está ubicado ahí en el cruce de la avenida 16 de septiembre y el par vial en Román Cepeda y a la altura del centro comercial donde está el puente. Ahí es donde está otro, es uno de los cruces también más transitados aquí en Piedras Negras y si usted ya se dio cuenta pues también, ¿verdad? Los otros están acá por Mendoza Berrueto y en diferentes partes de Piedras Negras. 8 de la mañana en punto. Vamos a un corte comercial y de regreso con más noticias. Pronto seguiremos haciendo historia. Con la llama de la esperanza. Tomar un café. Una buena recomendación es... Rancho Steak. Buffet desayuno que incluye... Huevos al gusto, machacado, chilaquiles, omelettes, hot cakes, menudo y un buen café. Visítanos de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana. Ubicados en calle Oliver número 1801 en la colonia Buenavista Norte. Empieza tu día en Rancho Steak. Movimiento Ciudadano Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. Organizar los procesos electorales para el Estado de Coahuila. Promover la participación de la ciudadanía en la vida pública de la entidad. Fortalecer valores como el diálogo, la tolerancia, la equidad y el respeto a las leyes. Conócenos. Todo esto forma parte de la misión del Instituto Electoral de Coahuila. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registran para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. ¡Mi INE es mi voz en México! INE Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria, La 4T también es verde. Partido Verde Nada te detenga, nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, Pasión por Informar. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Saludos para quienes nos escuchan en su radio en la consentida 104.3 FM Globo 95.9 Radio Alegría en el 88.1. Y que además nos están siguiendo en nuestra página de Facebook en vivo. En la transmisión Jesús Pérez, buenos días desde Luisiana. Un abrazo hasta allá para toda la familia. Siguiendo con la noticia local, el DIF está enfocado a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Son acciones para la protección de la niñez y juventud, así es como trabaja el DIF municipal, y también por los adultos mayores. Por ello se realizan pláticas en instituciones educativas para que los menores conozcan sus derechos, así lo indicó la directora Patricia González. Detalló que han recibido reportes que son atendidos de manera puntual por parte de la PRONIF, municipal atendiendo a las viviendas de donde surgen los llamados para conocer su entorno familiar. En los casos se cuestiona en todos los temas, tanto adultos mayores como niños y como toda la familia. Pero nos hemos enfocado mucho en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por eso existe el CAI y el CAD. Y también en PRONIF vamos nosotros, ahí se atiende a toda la gente, se les da muy buena atención a todos los reportes que nos llegan para ir a ver a las casas que nos están reportando a ver cómo viven. De hecho también cuando nos piden, solicitan sillas de ruedas o nos solicitan algún otro apoyo, vamos a entregárselas a su casa. La idea también es de ver cómo están viviendo las familias, a ver qué es lo que necesitan, ya ver en qué nos podemos apoyar. Entonces vamos también a las escuelas por parte del CAD, por parte de PRONIF y por parte del DIF en diferentes temas, pero se va para enseñarles a los niños que tienen sus derechos, que pueden contar con el DIF, con PRONIF, que nos pueden pedir apoyo, qué es lo que hagan si hay una situación en la que se sientan incomodormes, con quién poder acudir ahí en su escuela y que no les dé vergüenza. O sea, que vayan y digan lo que está pasando. Hemos ido también con los padres de familia de las escuelas para que ellos también sepan que los niños tienen sus derechos. Y también por otro punto, vamos para la prevención de drogas. Vamos desde temprana edad para estarles enseñando que lo que les ofrezcan o algo no las deben de coger. H de la mañana con siete minutos. También hay una información importante. Platicamos que a pesar de contar con un hospital relativamente nuevo de atención a nivel regional, equipado con la más alta tecnología y que está ubicado en la zona fronteriza con Estados Unidos, allá en Acuña, es el municipio en el que más tienen problemas las autoridades, el que más batallan para que los especialistas vayan a trabajar o desarrollen su carrera. Por lo que para el próximo draft de médicos a desarrollarse en la Ciudad de México, la delegación de Coahuila va a acudir con una serie de incentivos atractivos para convocarlos de que se queden en la entidad y sobre todo promocionar el municipio de Acuña. El gobernador Manolo Jiménez precisó que se ofrecerá todo el apoyo para que se puedan cubrir todas las vacantes que están disponibles. Hay proyectos concretos, hay hospitales grandes, hay clínicas familiares. Bueno, hay una cartera importante de obras que la semana pasada se platicó de ellas y que ojalá se puedan convertir a la brevedad. En algún momento se mencionó la necesidad de una nueva clínica o de un nuevo hospital para que piedras de grasa por el crecimiento de la región. Puede ser también, por ejemplo, en el caso de Acuña, le vamos a meter ganas a lo que es el draft, el famoso draft de médicos especialistas. Ya nos pusimos de acuerdo con SOE para ofrecer algunos incentivos y algunas cuestiones atractivas para las y los médicos especialistas para que se puedan venir a atender las plazas que hay tanto aquí en Piedras y sobre todo en Acuña, que es donde se ha batallado según el INISMAS para poder mantener a los especialistas. Hay todos unos que están luego, pero lo que se falta es unos especialistas. Vamos a dar incentivos importantes para que se dejen venir para esta parte. Son las ocho de la mañana con ocho minutos. Y beneficiarios del 65 y más pueden cobrar en cualquier cajero. Al entregarse las tarjetas de este programa, se le dan distintas recomendaciones a los beneficiarios para que se utilice de manera óptima este plástico y como la mayoría acuden al Banco del Bienestar para retirar todo el apoyo, se ha convertido en un problema porque constantemente el cajero se queda sin efectivo. Por ello, la delegada de los programas del Bienestar en Piedras Negras, Rocío Domínguez, aclaró que pueden utilizar la tarjeta en cualquier cajero para retirar su dinero, cualquier cajero que se encuentre en algún centro comercial o en cualquier institución bancaria. Todos los días el cajero es donde estamos ahí teniendo problemitas. Se le acaba la remesa muy rápido. Son muchos los beneficiarios que acuden y como son de 12 mil, lo retiran todo. Entonces, si nos estamos quedando sin dinero muy pronto, le dura muy pocas horas. Pero a diario se hace la solicitud por parte del Banco del Bienestar, se pide otra vez remesa para poder tenerla ahí. Y pues como se termina muy rápido, pues tienen que cobrar directamente de Ventanilla y es donde ahí se nos hace un cuello de botella con los beneficiarios. Pero pueden cobrar en cualquier cajero o en un centro comercial, no necesariamente tienen que acudir al banco. Aquí es importante también comentarles que no se les va a perder su dinero. No se les pierde. No, ahí está acumulado. Si no lo retiran, no se les va a quitar. El dinero ahí está. ¿La fecha de que le llegue a su dinero para que sepan que ya está depositado? Sí, ellos pueden acudir. Les estamos diciendo cualquier día y en cualquier hora pueden ir. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Y también le cuento que está invitando la Cruz Roja a los niños y jóvenes a unirse a Juventud. La Cruz Roja de Piedras Negras mantiene abierta la convocatoria, esta así se llama, Juventud, que está dirigida a niños y jóvenes de 7, de 10, perdón, a 17 años que deseen aprender labores humanitarias y que tengan espíritu de servicio. La administradora de la Cruz Roja, Jessica González, señaló que entre las actividades a llevar a cabo estará aprender, primeros auxilios, promocionar la salud, por lo que extiende la invitación a los padres de familia para que lleven a sus hijos. Mencionó que los interesados pueden ser inscritos en las instalaciones de la Cruz Roja, recordando que tiene un costo de recuperación de 150 pesos. Dijo que hay muchos niños y jóvenes interesados, han tenido una muy buena respuesta, esperan llenar el cupo que es de aproximadamente 30 personas, por lo que todavía hay lugares disponibles para que quieran formar parte de Juventud. 24 se abre la convocatoria para todos esos niños jóvenes que quieran permanecer a juventud de la Cruz Roja Mexicana de Piedras Negras, que tengan una edad de entre 10 a 17 años, quienes quieran aprender primeros auxilios, quienes tengan ese espíritu de servicio, a los que les guste hacer actividades humanitarias, promocionar la salud, todo lo relacionado a la salud, primeros auxilios y todo lo que es humanidad, ¿verdad? Pueden acudir aquí a Cruz Roja para realizar lo que es la inscripción, el cual tiene un costo de recuperación. Es muy interesante y hay muchos niños ahorita, jóvenes interesados, ¿verdad? Hemos tenido muy buena respuesta y aún tenemos lugares para todos los que quieran formar parte de Cruz Roja en el área de juventud. Son las 8 de la mañana con 12 minutos y nos vamos a la información de los 5 manantiales. GMN en las noticias de los 5 manantiales. Alumnos de la Escuelita de Vólibol Municipal se beneficiaron con la entrega de material deportivo en Nava por parte de la administración que encabeza la alcaldesa Pili Valenzuela Gallagher a través de la coordinación de fomento deportivo. Esto fue con la intención de brindar herramientas necesarias para el aprendizaje de esta disciplina impartida en el gimnasio de la unidad deportiva Juan Martínez Pachín. Se entregó el material deportivo a la escuela, tiene más de 30 integrantes de 8 a 24 años de edad. La convocatoria sigue abierta para las inscripciones, las que se imparten los martes y jueves de 6 a 8 en el gimnasio municipal de la unidad deportiva. Estuvieron presentes el presidente honorario del DIF municipal, Mario Andrés Montoya Chaparro, también la coordinador y subcoordinador de fomento deportivo, Mario Barrón Pérez y Alberto Arellano Cardoza, así como el instructor Antonio Palacios. Son las 8 de la mañana y 14 minutos. Nava también se llevó a cabo durante este fin de semana en la Cabalgata para conmemorar el aniversario del municipio. Allí estuvo presente mi compañero Luis Manzano, que tiene información acerca de la celebración. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañera. Roxana Auditorio, como siempre, es un gusto y un placer saludarles por acá, desde esta región de los cinco mananteles, como bien lo señala, compañera. Bueno, durante este pasado fin de semana se llevó a cabo la Gran Cabalgata, en su edición número 27 en el municipio de Nava, donde, bueno, pues, con este magno evento, pues, se celebró lo que fue el 223 aniversario de la fundación de dicho municipio de Nava, Coahuila. Y, bueno, pues, como ya mencionabas, estuvimos presentes en todo momento, las cámaras y micrófonos de GMN Noticias, dándole la cobertura total a este evento, que, bueno, pues, como siempre, estuvo encabezado por la alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallardo, y, bueno, pues, daban a conocer todo el panorama, ¿verdad?, de este evento, donde, bueno, pues, fue un ambiente 100% familiar, que íbamos familias completas, desde niños hasta adultos mayores, disfrutando de este bonito evento, que, bueno, pues, de inicio, de inicio el sábado allá en las ruinas de San Bernardo, en Guerrero, en Guerrero, Coahuila, y, bueno, pues, para después iniciar el recorrido hacia la antigua Sauceda, un lugar, un parájol muy bonito, que colinda con los límites de Guerrero y Nava, posteriormente, ahí hubo un gran baile, un gran rodeo hipoamericano, con la música, amenizado con la música de los rancheritos del Topo Chico, y también el grupo Atrailerados, posteriormente, el día de ayer, domingo, al filo de las 10.30 de la mañana, llevó a cabo la ceremonia de arranque del segundo día, hubo misa también, hubo misa por parte del padre Chuy, es un padre muy conocido porque es un padre cabalgatero, que, bueno, siempre participa de las cabalgatas de la región, y estuvo por allá al filo de las 9 de la mañana iniciando la misa para todos los cabalgantes, y, bueno, pues, el gran contingente estuvo arribando al municipio de la cabecera, al municipio de Nava, al filo de las 2 de la tarde, estuvo ya arribando allá a la plaza principal, y terminando este gran recorrido de miles de cabalgantes en lo que fue los terrenos de la feria y de la unidad deportiva Nava, en donde concluyeron estas fiestas con la música de los dos comandantes y también de Serapio y su grupo Laberinto. Así que, bueno, hasta el momento, compañera, pues, se les hizo un saldo blanco, ninguna incidencia, nada que lamentar, pequeños incidentes, ¿verdad?, muy comunes de cada cabalgata, la persona caída, una carreta quebrada, pero nada, nada que lamentar a un accidente fatal, las autoridades lo están descartando, y, bueno, pues, con esto concluyen ya las fiestas de esta gran cabalgata en donde, bueno, la alcaldesa Philly Valenzuela estuvo acompañada por los alcaldes de Cinco Mananciales, por Pepe Díaz de Allende, a Bodeo de Morelos, Mario González de Villa Unión, Mario Cedillo Infante de Guerrero, también por parte de Sonia Villarreal Pérez, estuvo acompañándola también en este gran recorrido, Pepe Zenón de la Ciudad, su diputado local, y, bueno, pues, diferentes personalidades, autoridades estatales y municipales estuvieron engaranando este magno evento, que lo repito, fue un saldo blanco, fue un éxito total, las fiestas del 223 aniversario de Nava, Coahuila. Muchas gracias, Luis, por el reporte, y estaremos en comunicación en este inicio de semana. Que tengas excelente día. Así es, compañera Rosana, nos seguimos muy al pendiente, muy buenos días. Ahí está el reporte de todo lo vivido en la cabalgata de Nava el pasado fin de semana. En más temas también estatales, el gobernador Manolo Jiménez instaló el Consejo Ciudadano para el Combate a Incendios Forestales en Coahuila, que tiene una finalidad de proteger y conservar la biodiversidad como una responsabilidad compartida. Participan organizaciones civiles, académicos y gobiernos en la toma de decisiones que impactarán a corto y largo plazo en ambiente, sociedad y economía, quienes estarán al tanto del Programa Estatal de Combate a Incendios Forestales y Protocolo de Atención Inmediata. Agradezco al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por el apoyo brindado en tema de seguridad, pero también por su compromiso en la prevención y el combate a incendios en la entidad. Se está dotando a la institución de herramientas suficiente para poder hacer frente a este tipo de eventos. Manolo Jiménez anunció que se lanzará una campaña mediática y operativos en las diferentes regiones para concientizar a la gente y a la comunidad estudiantil de todos los niveles para fomentar la cultura de la prevención. Reiteró que se han asignado un presupuesto de 50 millones de pesos para sacar adelante este proyecto. El gobernador reconoció a los y las brigadistas de las diferentes instituciones por su trabajo y compromiso en el combate a los incendios y reiteró su respaldo por parte del gobierno. En los últimos seis años la Secretaría de Medio Ambiente Diana Susana Stenz indicó que se atendieron y controlaron 434 incendios que afectaron más de 73 mil hectáreas. El objetivo general es reducir la superficie afectada por estos incendios para proteger a la población, la infraestructura y la biodiversidad. Esta es la información por parte del Estado en esta mañana lunes 19 de febrero de 2024 Día del Ejército Mexicano. Vamos a un corte comercial y de regreso Israel ya le tiene los deportes. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son Deysin Piedras Negras Ambiente completamente familiar Fácil acceso a... Tomar un café Una buena recomendación es Rancho Steak Buffet Desayuno que incluye Huevos al gusto Machacado Chilaquiles Omelettes Food Cakes Menudo Y un buen café Visítanos de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana Ubicados en calle Oliver número 1801 en la colonia Buenavista Norte Empieza tu día en Rancho Steak Buenos días ¿Cómo les va? Es un gusto en serio saludarlos en este lunes y bueno pues espero que hayan disfrutado del fin de semana con amigos y demás y bueno pues hoy ya empezamos la semana en el noticiero y hay mucha información deportiva que contarles y bueno empezamos con la Liga MX el fútbol mexicano pues hubo partidos muy interesantes lo que llamó la atención fue justamente el caso de la América que perdió así como lo escuchan perdió lo invicto pues no había perdido en el caso de la América sin embargo bueno pues ahora fue al estadio Hidalgo y allá en Pachuca bueno pues el partido el partido lo pierde no por muchos goles fueron simplemente dos goles a uno el caso que la América bueno pues no no pudo con un equipo de Pachuca yo lo he hablado mucho es un estadio complicado justamente para los americanistas bueno llegó el chiquito Sánchez al minuto 58 y al minuto 76 pues anotó estos dos goles recordemos que él es de la selección mexicana de fútbol es un chavo pues el chaparrito de baja estatura pero que tiene mucha habilidad es un encarador juega en la media cancha y en el caso de la América Julián Quiñones al minuto 66 en la jornada número 7 del fútbol mexicano pero no pudo no le alcanzó a la América pues al menos empatar el partido y de esta manera bueno en la jornada 7 pierde lo invicto claro que ya había perdido con en el caso con con Real Scali de Nicaragua en otro torneo de CONCACAF que me parece que debería ser todavía más importante bueno las dos ligas de la Liga MX obviamente en su propio país pero dentro de lo que es CONCACAF si hay un equipo que se la da de todas todas que soy el mejor bueno pues debería ser la América ganándole a los equipos centroamericanos pero bueno las cosas no son así recordemos que también el Toluca fue eliminado en lo que es CONCACAF por parte de un equipo de Costa Rica bueno ese es otro tema bien vamos a al resto de los partidos el Atlas partido frente a León un gol a cero Cruz Azul le ganó a los Tigres por cierto un saludo ahí a Gerardo Tobar que ahorita nos escribía y le decía y bueno nos decía que el Cruz Azul bueno pues ganó un gol a cero frente a los Tigres y el equipo de Juárez frente a Puebla se pospuso todavía no han dado a conocer la hora pero bueno se tenía planeado para el domingo pero cambiaron Monterrey y Toluca no se hacen daño un empate a cero ahí estuvo Alexis Vega nuevamente pero simplemente no pudo anotar Pumas ganó tres goles a Santos así que bueno pues el Santos se sigue uniendo ahora sí con Nacho Ambriz que llega a la dirección técnica pues ahí está la jornada número siete del fútbol mexicano vámonos ahora al tema de la NBA y es que en este fin de semana hubo una nueva edición de este juego de estrellas en la que se regresó el formato de conferencia oeste contra la conferencia este y a diferencia de los últimos años a un partido tradicional de cuatro cuartos de doce minutos pues hubo una clara victoria del este de punta a punta por un impactante doscientos once a ciento ochenta y seis los doscientos once puntos del este son un nuevo récord para All Star Games superando los ciento noventa y seis anotados por el oeste esto en el dos mil seis y bueno Damián Lillard lideró el ganador en con treinta y nueve puntos viene acompañado de Jalen Brown con treinta y tres unidades también de Ruiz Halliburton con treinta y dos en el oeste no alcanzó la gran noche de Anthony con cincuenta puntos entrando al top cinco de máximas puntuaciones en el juego de estrellas detrás de Kata aparecieron treinta y un tantos de Chay Alexander Lillard que el sábado se había coronado en el concurso de triple se quedó con el trofeo de Kobe Bryant como el MVP del partido no solo gracias a sus treinta y nueve puntos para el equipo ganador sino también por dejar dos de los grandes likes de la noche con un par de conversiones desde la mitad del campo el caso es que hay un nuevo récord se impuso este nuevo récord de puntos y Lillard como uno de los mejores jugadores del partido bien ahora vamos a platicar de lo que pasó este fin de semana porque dentro de lo que es el badminton mexicano pues se continúa en busca de la clasificación olímpica y ayer domingo en la rama varonil se conquistó la medalla de bronce en la copa panamericana masculina y femenina 2024 que se llevó a cabo del 15 al 18 de febrero esto en Sao Paulo Brasil ayer justamente terminó Job Castillo Luis Armando Montoya Luis Ramón Armando Gaitán y Gerardo Saavedra subieron al tercer lugar del podio tras caer ante Canadá por marcador de 3 a 0 mientras que en el caso de Brasil se quedó con la medalla de oro México por su parte se acomodó en el grupo B de la competencia junto a Estados Unidos Brasil y Paraguay donde consiguió dos victorias y una derrota que le permitieron acceder al juego de semifinales el equipo femenino integrado por Aramara Gaitán Sobrina Solís Vanessa García Romina Fregoso y Miriam Rodríguez finalizó en el quinto lugar ya que los equipos de Canadá Estados Unidos y Brasil ocuparon los primeros lugares mientras tanto en el caso de México logró bronce en esta Copa Panamericana de Badminton así que ahí están los chicos que tuvieron pues esta medalla con el apoyo de la CONADE y de esta manera bueno ahí para los que nos ven a través de la plataforma de Facebook en GMN Noticias pueden ver ahí pues la medalla que obtuvieron estos chicos este equipo nacional de Badminton con medalla de bronce en esta Copa Panamericana masculina y también femenina 2024 esto en Brasil con la idea de estar en los Juegos Olímpicos y mañana les platico sobre la marcha de 20 kilómetros porque también hay lugares para los Juegos Olímpicos que algunos mexicanos pueden obtener ya a nada de estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 es todo en deportes que tengan un excelente día iniciando ya la semana nos escuchamos mañana a esta misma hora excelente lunes adelante Rox muchas gracias Isra por los deportes que tengas un excelente inicio de semana también son las 8 de la mañana con 28 minutos pues ya me estaría despidiendo también agradeciendo lo que me ha acompañado esta mañana con las noticias importantes de lo que ocurrió el fin de semana síganos ahí en nuestra página de Facebook porque allí a lo largo del día le estamos compartiendo toda la información importante última hora lo que se registra en nuestra localidad aquí en la región a nivel nacional internacional los espectáculos y los deportes tenemos dos páginas de Facebook que es esta la principal y tenemos otra de respaldo además estamos en todas las redes sociales en ex arroba gm guión bajo noticias en Instagram gm noticias mx también tenemos un canal de YouTube tenemos el Tik Tok puede seguirnos por todos lados el Tik Tok le presentamos diariamente en las tardes un resumen con todo las noticias importantes también a las 7 hay actualización con mi compañero Julio Fernández que tenga un bendecido inicio de semana un café una buena recomendación es rancho steak buffet desayuno que incluye huevos al gusto machacado chilaquiles omelettes food cakes menudo y un buen café visítanos de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana ubicados en calle Oliver número 1801 en la colonia Buenavista Norte empieza tu día en Rancho Steak Tocando más música por hora conmigo en la colonia